Música Disciértame, dime que en el cielo no es un dolor Que no es verdad, que solo sombras hay en tu lugar Me sabe mal, por enfrentarme a tanta soledad Y más que ayer, no me perdono que no es ser Si te quedas, ya me sigo caminando a leer Como te digo al corazón, que pierdo toda la razón Me hace que te olvide ¿Cómo podrías tener paz y por tu amor es otra cosa? Que lloraba, lloraba, no se llora Como se mata a mí, si nunca no queda otro camino Que seguirte Y si al abismo voy por ti, yo te confieso Que ya no te salí Desviértame, dime que ya no te vas a ir Tu amor te digo al corazón, que pierdo toda la razón Si te olvides, si te olvides Que te olvides ¿Cómo podrías vivir en paz y por tu amor no hay otra cosa? Que lloraba, 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 lloraba Y si no se mata una ilusión cuando no queda otro camino Que seguirte Gracias a ti, no soy por ti, yo te confieso Que ya no podré salir Despiértame, dime que ya no ¿Qué vas a ir? Muchas gracias